muy buenas amigas y aquí estamos una vez más en tu canal de vídeos favoritos saqueo tn papi aquí haciendo una edición especial de este vehículo vamos guiando hacia una trayectoria y aquí vamos a reaccionar al vídeo que molusco le hizo la entrevista es una donde dice puerto rico es duro con osuna de una qué diferencia tiene estos últimos dos discos versus cosmos te pregunto porque la percepción que hay en la calle específicamente en pr en pr vamos a no de españa estilio en pr son duros contigo claro hay muchos fanáticos que tú tienes y lo vamos a ver en el 2024 cuando tú llenes ese cholo y quizás hagas dos tres funciones no tengo la menor duda pues tú tienes mucha gente que te quiere en pr pero en puerto rico hay mucha gente que dura contigo y yo en mi red social puedo medirlo y he medido por ejemplo en cosmos un agrado mucho más que los últimos dos discos que tú crees que distinto tiene el cosmos de osuna que su último disco con tu disquera con sony te convierte en agente libre según obviamente lo que dice en la primera en la propia canción de catar versus los otros los dos discos anteriores que existe realmente no te voy a decir que tiene mucha diferencia este fue que lo trabaje como que el 90 por ciento yo realmente me metí me metí en las pistas la producción que yo no tenía no tenía el tiempo tanto tampoco por la gira porque estaban haciendo otras cosas haciendo la película odisea que eso con un rato bien exagerado no me no no había entrado en un disco desde nibir y aura así a producir realmente no solamente a escribir muchas muchas de las canciones a entrar dentro de la producción este como que desde aura y nibiru es el disco que yo entrabo en la producción y estaba un año y medio dándole taller todos los días yo creo que eso ahí trae el resultado la gente se da de cuenta la gente no es pendeja yo 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 escuché el disco completo pero se nota es como el regreso de osuna de aura hoy sea sin estar ahí te explico no hay que regresar al pasado porque los sonidos de hoy son distintos los gustos son distintos es como un sonido fresh de 2023 con toques de los de los zona de siempre claro eso era lo que tú querías dentro del disco si realmente quería pagar por ejemplo es un tema que este ya tú te sientes tú te sientes y porque la parte de la producción traímos un toque de lo clásico fue a gris queda y gabi music y el corillo de gris ya tú tú te familiariza con ese sonido pero nosotros nos encargamos de darle algo nuevo para que no se quede en eso de que hace parece a aquella otra cosa además de que juntar estos productores de colombia y puerto rico por ejemplo aquí en puerto rico ya ampi este como te dije criella y gabi music bucas hay flow de gris queda son de tus de los personas de los originales contigo y desde el principio de odisea de aura claro pero en trayendo de allá sky duro donde dron trayendo de afuera este a río el galvarrera todo lo que hizo es un complemento de de conocimiento grande de dejar el ego al lado y decir traigan su arte también quiero ver qué es lo que realmente está pasando porque yo realmente vivo un poco desconectado cabrón yo no que te digo yo tengo mis niños levantar llevar a la escuela ya otro es otro proceso diferente y hay que dejar ese proceso al lado un poquito a la escuela si en parte hay veces que tengo que llevarlo aquí porque empecé que duró 23 semanas y aprovechó ese momento en puerto rico en turismo en perro si yo no la escuela entonces ahí yo me desconecto ser artista pero digo para tema mí de hombre yo tengo que ser artista porque esta es la vuelta y esa es como una película no ha sido fácil en una atención cabrón hasta el casa de ser artista mira que como como traga como traga osuna oye se dio el palito le dio el verdadero punch line es duro ser artista y ser esposo al mismo tiempo lo es cabrón por poco me caigo con todas las tenis qué duro invitar a vos a mi casa y vino el cabrón lo primero que dieron aquí ahorita ha hecho una casa de solteros sí papi ahí está que yo vivo como un chanzolo cabrón qué bueno oye en esa misma canción de Qatar en esa canción tú anuncias que ya eres agente libre a los 30 quiero saber qué es lo próximo de osuna qué vas a hacer si vas a volver a firmar con sony un contrato de 120 millones de dólares o uno de los contratos más grandes que le han dado un artista de emoción urbana creo que podemos decir que tú eres de los pocos artistas que cumpliste en su totalidad el contrato los términos del contrato cumpliste los discos que te pidió sony no se vio nunca un hecho como que diablo este cabrón quiere ser ahí que la mitad de término no él entendió el negocio como es así es el negocio y muy bien ahora está ready para 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 el próximo contrato es agente libre ahora sí tienen que apostar porque ya saben que el chamaquito paga porque eso es un préstamo lo que te dan un adelanto del contrato un adelanto un préstamo ahora sí la compañía ahora tiene el crédito papi eso es ese término ese contrato papi le da un crédito que ahora sí ese hombre va a pedir por esa boca el contrato que le dé la gana porque ya antes de los 30 está demostrando que puede cumplir el contrato son papi las disqueras van a estar detrás de ese contrato vela que siempre lo vemos en los artistas no no agradezca no cumple eso tú cumpliste en su totalidad los términos de sony este es el último disco con ellos que hay o sea hay ofertas de otras disqueras vas a volver a firmar con sony o te vas tú mismo por tu cuenta no no por mi cuenta no me puedo ir yo realmente evaluar el negocio este molu realmente sentarme con el equipo de trabajo escuchar como te dije llega un momento que la decisión es de uno la decisión es de un equipo de trabajo tengo que sentarme a ver cuáles son las propuestas que es lo próximo que es lo que a lo mejor merece que es lo que a lo mejor no merece mira papi que tienes que bajarle porque esto sí o si esto vamos es una es un es un proceso de meses no es así como que ya lo yo quiero ir aquí yo quiero ir allá yo realmente ahora mismo pues obvio tú sabes que cualquier disquera lo mejor dice quiero trabajar con osuna pero yo tengo que evaluar bien dónde voy a hacer cómo lo voy a hacer porque estos últimos seis años cinco años me han funcionado entre alta y baja pero me han funcionado que es lo próximo que yo quiero y todo eso se pone en una balanza yo realmente me quisiera quedar en sony es como decirte la gente de real madrid quién es lo que se quiere quedar en ese equipo pero a última hora es el mejor postor y donde mejor le convenga a mi carrera real cuando estás en los 30 en la música y tienes todos tus éxitos tienes una tú eres dueño de tu máster o sea tú eres dueño de tu música si sabor este a mí me da mucha risa porque hay mucha gente que piensa allá afuera en las redes sociales que saben y supieran que este tipo es el que sabe y que sabes del negocio y que sabes cómo moverte este no saben la gente no saben nada son simplemente espectadores que hablan y opinan y tienen una red social pero yo creo que bueno estarían que para mí es uno de los tipos más duros la mano lleva el negocio la máquina quién te inspiró en realmente llevar el negocio como tú lo has llevado cuando tú me dices que tú eres dueño de tu máster cuando tú me dices que tú terminaste tus términos con un contrato de 120 millones de dólares en sony que esa gente libre a tus 30 años eres súper joven tienes toda una carrera por delante quién te inspiró realmente dentro del negocio o fuera del negocio viste otra persona que dice papi este tipo hace que se yo esto que se yo en los mos una pendeja de esta quién te inspiró porque yo te veo bien concentrado tú tienes yo te veo que tú tienes mira yo sé lo que hago aquí o sea tú tienes espérate espérate déjame no me dar esto y perdona que yo no me calle pero a mí me encanta el negocio a mí me encanta ver esto yo sé lo que yo tengo y soy fanático de ver lo que tienen los demás no por envidia simplemente porque soy fanático de cómo logran mantener todo tú tienes tu equipo de baloncesto del BCN en PR tú tienes aquí tu champaña nueva que va alinqueada con la canción de David Guetta orillo del nuevo disco con Montpap tú acabas básicamente de tener también tu canción con Shakira tú acabas básicamente de tener una de las canciones del mundial de Qatar tú tienes tu negocio bien tú tienes que haber una inspiración a Ozuna porque tú tienes control total de tu carrera no todo el mundo se hace el ojo no todos los artistas se van a dar ese el ojo te voy a decir que no es una inspiración fija empecé como te digo ahorita con la docena de los moños aquí 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 sumando y restando donde vamos lo he ido aprendiendo a cantazos porque también como he ido ganando he perdido con cojones o sea me he perdido un sinnúmero de dinero hasta oportunidades ¿has perdido dinero? claro, me perdió dinero ¿en qué? en el negocio ¿de la música? claro, se pierde dinero en canciones que no llegan a nada, no hacen nada, cero se pierde y el que diga que no es un embustero, es el artista más grande frustra en cierta parte sí pero yo que soy un tipo creativo me gusta ese reto de que si falle voy para encima de nuevo tengo que buscar la manera de cómo lo hago como que eso es algo que causa una adrenalina que como cuando estaba antes que yo decía al la y funcionaba al la y todo el mundo, al la, wey, wey, te hablo, está cabrón, está cabrón ah no estoy cabrón, cabrón, chécate esto, pan ah no estoy cabrón, chécate esto, pan ah no estoy cabrón, pan eso es una adrenalina que yo creo que está bien cabrón o sea, se siente cabrón tienes la canción con el Fercho, que dio un palo cabrón este, ¿tú esperabas que esa canción iba a ser así de dura? de hecho no, realmente no realmente no, no esperé que iba a ser un palo todo el mundo aposta a ella, mano, yo todo el mundo ha hecho gay more, papi, con Face, gay more todo el mundo apostó, bueno, yo, real ¿por qué? pues, como que wow, eso es para que tú veas lo que la gente piensa muchas veces tú sabes, él no la ve y el público es bien indeciso, mano y así mismo soy yo, papi estoy probando aquí, aquí o allá papi, en una se tiene que pegarle el público es bien indeciso en algún momento yo lo voy a lograr y yo sé que sí, papi y ¿por qué hago esto? porque puedo porque quiero y me lo merezco desde mi carro, papi lo oyeron en GPS por aquí vamos desde mi carro porque me da la gana recuerda que Cristo te ama Dios te bendiga suscríbete chao chao que lindo que lindo ¡Linda!